Si, ya me hace tamear Con 4 Yo se comio 4 y ya esta casi tameado Venga, le voy a poner Picudo Las sillas ya tienes A este Ya las puedo hacer Puedo hacer una, me falta Me falta 5, 55 de tela ¿A qué me hace muy bien? ¿Qué? Para subir ahí, ya Lo matamos La primera vez que yo dormirlo, creo que sería más fácil ¿Qué nivel es? 8 Ah, me buguean ¿Listo? No, no le quiero dar al otro No, no da igual Dale No Uy, se echó a correr el otro Venga Vamos Que no se escape la bestia ¿Qué pasó? Se me saqueó el ¿Qué? Ya mátalo Ahí está Ya, saca el asumil y corre Espérate, ¿tiene inventario o no? Escucho algo que está volando ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, ¿cuántas? Ahí te dejé otra en el De este Sí, va No Yo lo voy a subir Espérame que me estoy subiendo yo de nivel Vámonos Es una basura, no corre el mío Vete lo máximo que corre Ve Estas cosas no Lo máximo que corre ¿Qué cochinada es? Mátala Merecen morir por ser asquerosas No sé cómo siguen vivos los de su especie Si no hacen nada No, no me des steam No me des steam Me vas a deshidratar Déjame que me despierte Pero se echan a correr Entonces Ah, hay, hay, hay agua aquí Creo que aquí es donde se ponen los pozos Ahí ¿Ya viste? Hay agua Hay agua Hay que temerlo ¿Seguro? Sí Preparad Comergan Una Dos Cuidado, no te acerques a eso No Adiós Se fue No te metas ahí Ya viste que hay agua aquí Pero esta agua sí se acaba Dura algo, pero sí se acaba No sé si se rellena después Pero hay agua aquí Aquí hay agua Ya puse carne ¿Te estás quemando la cara o qué? Sí, ya sé, tío Tú duerme a uno y yo al otro Yo quiero el 76 la verdad Un diente de sable ese bajo No, voy a morir No, mi Germán No 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 tengo camas Tranquilo Sé cómo llegar Perdón Perdón, no sé nuestra cámara No Adiós, Loki Ok Un estupidez o ser Ok Tengo que culpar a Mario A ver A ti cómo te mató el diente de sable ¿Se subió a la piedra? Primero Un 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 A mi Me pasó lo mismo Pero Eh Tu muerte no fue mi culpa Se Eh No Y ya, ¿no? Oye Si Más o menos si te protege, creo. ¿Qué pasa? Super hit. No sé cómo conseguir los mushrooms. ¿Ya viste dónde estoy? Ven, ven conmigo. Los mushrooms te aparecen muy raramente en los... ¿A dónde te fuiste? Ah, mira, ven. Ah, ¿se gasta con el tiempo mientras estés adentro o qué? Porque ya tiene dos de daño. Creo que se gasta con el tiempo que estés adentro. ¿Y de qué no se sirve? Esto se sirve para las tormentas de arena. No, pero también te sirve por si te... O sea, te quita el calor y eso. Pero esta cosa... Super hit no me está haciendo nada. No, estamos raramente. Pero no se va a caer. Es un cagre que pone un estilo de agua. Otra del otro lado. Ya está encerrado. Espero que no salga por enfrente, ¿eh? Tiene cara de perro. Parece un... Como un... Como un Yorkie o algo así. Este... Tú le pegas con el... Con el de este. Yo le doy con el... Boomerang si quieres. O de los dos le pegamos con el... Nada de hacer... Uy, 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 uy. Cuidado. Ey, 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 ey. Este mejoberris No come No come mejoberris Solo champiñones Come flores raras Adios Sobreviviste ¿Come flores raras o no? Solo planta Ok, a conseguir champiñones Hay que subirnos aquí Aquí, mira Vamos Vamos Si se puede, si se puede Ahí está Toma vuelo, hazte para atrás y saltas O sea, hazte para atrás, corres y saltas Bueno No Tranquilo, viene por mí nada más Uy Eh, no me des a mí Casi me duermes Estoy a punto de dormirme yo Ah, no Me pegaste tú y luego me pegó el otro Ah ¿Dónde estás? Ok, ya, ya, ya No pasó nada, no pasó nada Si quieres yo les pego de aquí Uy Vamos, boomerang Ven a mí No No Dale Le pegué pero Ah ¿Qué está pasando? Sube otra roca Eh, se está oyendo, se está oyendo Ah, no Cuidado Ven, subete acá Corre Está siguiendo uno fuerte Cuidado Ya, 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 me subí Ok, bueno, bueno, bueno Eh, te subió No No ¿Por qué? Ven Lo bueno es que tenemos cama Sí me mató, ¿no viste? Están huyendo Pues ve por ellos Con que tengamos a uno No, no alcanzo Aquí arriba en nuestra casa hay otros dos Ok, no Ven por tus cosas No lo estén Ahí voy No se te buguea a ti A veces el ¡Un raptor! No ¡Salió un golem! ¡Salió un golem! ¿De qué hablas? ¡Salió un golem y me mató! ¿De qué hablas? ¿Cómo que? ¡Rayos! ¿Ya viste al golem? No No te mueras, por favor Que luego vamos a tener que esperar un chorro para la cama ¿Qué? ¿Te vi? No, no me diste Pero casi lo vi ahí al lado de mí ¿Dónde me morí? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo me? No, no Es broma Es broma, ¿verdad? ¿Cómo me mató? No vi nada Yo no vi nada Espérate, espérate, espérate Bueno, tú domestica al raptor Yo me encargo del golem ¿Cuál es la piedra del golem? Es que hay que volver a ver eso O sea ¡Ah! ¡Me! ¡Me volvé a lanzar una piedra! ¡Pareció atrás de mí! ¡Oh! ¡Viene por mí! ¡Ahí viene por mí! ¡Corre en zigzag! ¡No! ¡Me la subió! ¡La esquivé! ¡La esquivé! ¡La esquivé! Acabo de ver como algo acaba de recibir 315 de daño ¡Ay no! ¡Nuestro Morellatops va a morir! ¿Ya se guardó? Ya valió Ok Esa es la puerta recta El golem ya no parió Ya valió el Morellatops Lo mató un raptor al otro Morellatops Había un Morellatops nivel 4 Y ya lo mató un raptor Ok ¿Dónde estás? Estoy yendo por mis cosas Tengo que correr Ok No O sea Te veo una laza de paja ahí No te muevas de ahí Ya sé dónde está el hijo Se me movió de ocasión Eh Ya estoy llegando Está al lado de la luz morada Laza de paja no Es porque ahora está en otra posición eh Pero en qué otra posición Ok Salió ¡No me dijiste dónde estaba! ¡Ah! Ya está en la cama Ya está en la cama Ya está en la cama No es un tío Ok Es decir ¿Dónde está El raptor Que no me Ahí Esa roca Está ahí Pero yo nunca vi al raptor Eh Salió 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 Cuidado Uy A ver yo te aviso Si te lanzo una piedra Tú sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Ok Lo estaba Corriendo De ocasión Ok Muévele 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 Y yo me voy por mis cosas Ahí se guardó Se guardó Se guardó Se guardó en la casa Que el tipo Que venga a su casa ¿Qué? No puedo tomar agua Hay agua ahí al lado Sí Ok Estalo para ahí ¿No? Yo no puedo pasar para allá Está justo ahí donde vi Está en la casa de Está en la casa de paja De paja Ya vi su piedra O sea Sí es bastante grande su piedra Ya ahorita que la veo bien Eh Tu raptor está aquí Se está domesticó ¿Se domesticó? Lo voy a decir Me está siguiendo Aquí está Ok ¿Cuál es tu piedra? Ey Aquí hay algo Aquí hay algo muerto No lo dudo Oye Esto tiene Sigue teniendo agua A ver Ayúdame a buscarme Morí por aquí Atorado entre dos piedras No No fue por aquí ¿No? ¿O sí? Según yo Bueno es que Ahí hay uno de mis cuerpos Este Según yo Este no tiene nada Pero ya no están esas dos Ah en esa Sí es cierto Wow Puedes tomar agua infinita Creo es que pase lo mismo Con los Con los de oil Aquí está mi cuerpo Le quedaba ¿Cuánto le queda? Le quedan seis minutos todavía Venga Here Ya Ya lo agarra Ahora vamos Ya de aquí ¿Vamos a qué? Déjame yo mi cuerpo Ya vamos A ver Le voy a pegar A ver que nos da Chitín Está chitín Sí que me iba a pegar esto Dame tu oil Vete Dieciséis de oil